si eres cliente del banco santander esta noticia va a ser de mucha ayuda para ti y es que los clientes santander ya pueden disponer de efectivo en oxo sin necesidad de comprar productos claro pagando solamente la comisión y aquí te explicaremos el día de hoy oxo anunció que los tarjeta vientes de santander podrán disponer de dinero en efectivo en las más de 19 mil tiendas de la cadena en el país el objetivo de la alianza según se informó es acercar los servicios financieros a las localidades menos bancarizadas de acuerdo con un comunicado de la cadena la disposición de efectivo se realizará directamente en la caja el monto máximo es de 2 mil pesos por transacción con una comisión de 15 pesos cabe destacar que no es necesario que los tarjeta vientes efectúen una compra con el simple hecho de pagar la comisión ellos podrán tener acceso a su dinero estamos conscientes que una parte de nuestras tiendas se encuentran ubicadas en localidades donde es difícil tener acceso a servicios financieros por eso hoy sumamos una propuesta más como la disposición de efectivo para tarjeta vientes santander dijo santiago ribera director de servicios de oxo con la incorporación de santander al servicio de disposición de dinero oxo ya impulsa la inclusión financiera en méxico para que los clientes que requieran hacer uso en efectivo puedan disponer de su dinero de manera práctica en cualquier tienda del país cabe destacar que el servicio estará disponible en todas las tiendas del país en un horario de 6 de la mañana a 10 pm los 365 días del año con esta alianza santander se suma a otras entidades financieras que tienen una alianza con oxo para la red más amplia del servicio de disposición de dinero como lo son bbva scotian bank banco opel banco azteca banco del bienestar y banjército de acuerdo con la plataforma de oxo déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios si eres cliente santander quizá esta noticia va a ser muy buena para ti pues este tipo de tiendas las podemos encontrar muy cerca de nuestras casas déjame saber tu opinión no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y 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